Schauder y Schauder preparaban un altar, no para un difunto, sino para tragar. Cuando se dieron cuenta de que algo les faltaba, ¡rada, rada! dijo Schauder. Calaveritas, dijo Schauder, mientras se le caía la baba. Ingredientes extraños comenzaron a mezclar, revolviendo uno a uno en un gran manjar. La receta de Mung fue la que seleccionaron, cuando la huesuda apareció por los ingredientes que mezclaron. Espantados, corrieron hacia todos lados. ¡Ja, ja! reía la flaca cuando los detuvo acorralados. De pronto sonó el horno. Las calaveritas estaban listas. Y la huesuda reía porque con ese dulce mataría. Schauder y Schauder lloraban de espanto. Pero, ¡what! exclamó la calaca al ver a la catherina haciendo un poco de canto. ¡Hermana! preguntó sorprendida la huesuda. Esa mera contestó la entulzada. Estoy de regreso, lejos del abandono. Gracias, Schauder Schnitzel. Ahora sus vidas perdono.